De todo un poco con Mundito Espinal. Buenas noches, amigos del deporte. En esta oportunidad le vamos a llevar la gran premiación final del Pelotero Estrella de la Semana. Recuerden que la semana pasada le llevamos el resumen de las premiaciones semanales. Pero ya estamos listos para entrar al gran salón del Hotel Sheraton a presenciar la gran fiesta final donde serán premiados los jugadores estrella de la pelota invernal. Muy buenas noches, damas y caballeros, deportistas todos, invitados especiales. Bienvenidos al gran salón del Hotel Sheraton para la noche de clausura, la noche de fiesta correspondiente al Pelotero Estrella de la Semana de Producciones Dominicanas Apolo y con el torneo de béisbol profesional 1990-91 dedicado al inolvidable Félix Mario Aguiar Golibar. Bienvenidos todos a esta noche triunfal, precisamente hoy día 23 de enero, como habíamos invitado, antes de dar paso mañana al playoff final 7-4 entre los tigres del Licei y los leones del escogido. Inmediatamente vamos a presentar la mesa principal, iniciando el acto de esta noche. Doña Mirna de Puello Herrera, esposa del presidente de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana. A su lado el señor Rubén de Lara, comisionado de béisbol de nuestro país. Le sigue el licenciado Juan Francisco Puello Herrera, presidente de la Liga de Béisbol Profesional. Emilio Nicolás Cuki Córdoba, representando al presidente de Producciones Apolo, Andrés Banderholz Requena, secretario de Turismo en este momento fuera del país. Doña Milagros García de Espinal, directora general de Producciones Apolo. En la mesa principal sigue a continuación el doctor Alexis Joaquín Castillo, secretario de Estado de Deportes, Educación Física y Recreación. Saludos cordiales del presidente de Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, Gustavo Rodríguez y Diloné. A su lado, doña Venecia Álvarez de Banderholz, esposa del presidente de Producciones Dominicanas Apolo. Mundito Espinal con nosotros en la mesa principal. Inmediatamente, distinguidos amigos presentes, amigos de la televisión, invitados especiales, civiles y militares, atletas distinguidos en el torneo 1991 que van a ser reconocidos en este acto, vamos a pasar a las palabras de salutación para todos ustedes, amigos presentes y amigos de la televisión. Solicitamos la presencia grata de doña Milagros García de Espinal, directora general del Pelotero Estrella de la Semana de Producciones Dominicanas Apolo. Con las palabras de salutación a todos ustedes, aquí está doña Milagros García de Espinal. Muy buenas noches, amigos del deporte. En esta noche muy especial, en la que felizmente llegamos al final de otra jornada, de un evento que año tras año celebra Producciones Dominicanas Apolo, como incentivo para todos aquellos que hacen del deporte más que una práctica su vida misma, con una capacidad de entrega que los hace dignos del mayor reconocimiento, siendo esta justamente la intención del Pelotero Estrella de la Semana, dar honor a quien honor merece. Durante estos cuatro meses transcurridos y con esta entrega especial por 14 años ininterrumpidos, hemos llevado un equipo de personas haciendo lo humanamente posible para que todos ustedes se sientan siempre como lo que son, parte de la gran familia de Producciones Dominicanas Apolo. Mi forma de ver y hacer la vida me ha llevado siempre a ser una mujer agradecida. Por eso quiero dar las gracias a quien siempre ha puesto en mis manos las mayores oportunidades como prueba de confianza y hermandad, al creador de este evento, licenciado Andrés Vanderhoort, presidente de Producciones Dominicanas Apolo y el actual secretario de Turismo. A todo el equipo de trabajo, gente como el señor Don Kuki Córdoba, Don Freddy Mondesí, Don Augusto Elcevit, Nazario Álvarez, Rafael García y Julito López, hacen que brille con su trabajo cada entrega del Pelotero Estrella de la Semana. Así como brillan cada uno de los valiosos jugadores premiados, evaluados en su labor por un excelente jurado, sin cuya presencia cada lunes sería imposible realizar este evento. Por último, gracias a nuestros patrocinadores y a la prensa nacional, sin cuyos magníficos aportes, las buenas intenciones no serían realidad. Disfruten, amigos, presente de esta gran noche, planeada con una sola intención, que la alegría encuentre su espacio para celebrar el éxito alcanzado por el trabajo realizado. Buenas noches. Bien, quiero señalarles que el acto protocolar, el reconocimiento que merecen estos atletas, que dominicanos en su mayoría, o extranjeros que han actuado brillantemente en nuestro béisbol, es un acto breve, porque como es la noche de fiesta de producciones dominicanas Apolo, al final del acto tendremos para todos ustedes, para que disfruten la noche y para que bailen, dos agrupaciones magníficas que van a actuar acá en el Hotel Sheraton. Sergio Vargas y su orquesta, y los hermanos Rosario. De manera que vamos a comenzar los reconocimientos de inmediato. Cuando terminó la temporada regular, pues se eligió al pelotero estrella de la semana correspondiente a la semana 23 al 31 de diciembre de 1990. Los cronistas presentes en los programas de cada lunes de producciones dominicanas Apolo, nos reunimos acá en el Hotel Sheraton para elegir el último hombre destacado de la temporada regular, y es el primero que vamos a reconocer esta noche. Solicitamos la presencia del señor Jochi Pérez, coordinador de promoción de cervecería nacional dominicana, y de la señorita Olga Lantigua de Refrescos Nacionales Coca-Cola, por aquí, Jochi, por favor, para reconocer aquí y ahora al estelar lanzador de los leones del escogido campeones nacionales, José Núñez. Vamos a invitar a nuestro coordinador para entregar junto a Jochi Pérez y Olga Lantigua este reconocimiento de cervecería nacional dominicana a José Núñez. Y una placa de reconocimiento que entrega Olga Lantigua a nombre de Refrescos Nacionales Coca-Cola. Gracias, señorita Lantigua, gracias, señor Pérez. Y José Núñez, si quiere decir algo, si quiere lanzar, tiene que ser ahora. Mañana no puedo presentarte. No, no, dale las gracias a la producción de Zaporo, y espero que la segunda escalera mediana esté camino a Jarabacoa. Muy bien, muy bien. Su padre Chica, gracias. Gracias, José Núñez, de Jarabacoa. Inmediatamente vamos a presentar otro reconocimiento que mucho merece esta figura. Solicitamos de inmediato a uno de los auspiciadores del pelotero estrella de la semana, del catador S.A., el señor Luis Rafael Valle, gerente de Mercadeo, que nos acompañe por acá, porque vamos a reconocer inmediatamente al manager del año de los azucareros del Este, Jeff Cox. Solicitamos la presencia de Milagros García de Espinal, directora general de Producciones Apolo, antes de la entrega de este reconocimiento al manager del año, Jeff Cox, de Azucareros del Este. Señor Luis Rafael Valle, entrega el trofeo junto a Milagros García, a Jeff Cox, manager del año, la elección de pelotero estrella de la semana de producciones dominicanas, Apolo, por su gran trabajo dirigiendo el equipo azucarero del Este, ganador junto a los tigres del Liceo y del primer lugar de la temporada regular. Vamos a oír a Jeff Cox dando las gracias en inglés naturalmente. Un momento. Oh, un momento. ¿En español, Jeff? Poquito. 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 I hope you understand English. This is quite an award of the young Dominican Republic baseball players that come over to the United States with a dream to play in the Major Leagues. I'd like to thank Arturo Hill and Luis Silverio for giving me the opportunity to manage here in the Dominican Republic. I'd like to thank the fans of La Romana for their support. And I'll tell you one thing. La Romana deserves a winner and we will win. Next season, La Romana Azucareros will be the team to beat. Un placer apart of me. Gracias. Gracias. Muy bien. Felicidades de hoy. Muy bien. Jeff Cox se siente contento de esta experiencia que ha vivido en la República Dominicana. Contento de dirigir el béisbol dominicano y reconoce a los jugadores dominicanos sobre todo a los juzgareros del Este y a Luis Silverio a quien le agradece la ayuda que le prestó en el torneo. ¿Ustedes entendieron en el inglés? Eso mismo. Que muchas gracias. Muchas gracias. Un poquito. Bien. Continuamos de inmediato y vamos a pasar ahora al reconocimiento a esas figuras que también la prensa deportiva reconoció en su momento en el programa final de elecciones y que están aquí presentes para recibir sus trofeos. Vamos a pasar ahora a llamar nuevamente a Olga La Antigua de Refrescos Nacionales junto a Milagros García porque vamos a reconocer por su gran trabajo por su efectividad por su talento como lanzador para el equipo de las Águilas Ibaeñas al novato del año Marcos García. Aquí viene se acerca el kilométrico joven Marcos García para recibir el premio al novato del año en recuerdo en homenaje póstumo aquel novato sensacional Alfredo Esmet. Como ustedes recordarán Marcos García conquista ese premio de jugador novato de la temporada 90-91. Marcos García junto a Olga La Antigua y Milagros García. Bien, felicidades Marcos y si quiere decir gracias en inglés o en español es aquí. En español. Yo, buenas noches a todo todo el mundo que está aquí a las personas que están viendo en la televisión también. yo quisiera darle las gracias a las personas que tuvieron que ver con mi votación como novato del año y una gracias especial para el manager que era el manager de la SAE la Víctor Ramírez por la oportunidad que me dio para pichar con el equipo y a mi papá que está por allá atrás que me motivó mucho para que siga a todo el mundo para mí este es el comienzo de un sueño que yo tengo algo que yo llevo entre mí yo soy dominicano puro aunque sea blanquito y lo que sea aunque adquiere todo en este país pero quiero darle las gracias a todo el mundo y muchísimas gracias han sido las palabras emocionadas del joven Marcos García ganador del premio Alfredo Smed como novato del año de la temporada 90-91 gracias Milagros García gracias Olga la Antigua vamos a pasar al pitcher del año el premio al pitcher del año vamos a llamar de inmediato representando a la sociedad industrial dominicana al señor Luis Cruz Pantaleón gerente de Maicera de la Manicera se acerque de inmediato para entregar el premio al pitcher del año que gana el trofeo Guayubín Olivo ese gigante de la bola rápida de los tigres del Licey Juan Guzmán viene haciendo ejercicio con su brazo derecho Juan Guzmán parece que está practicando un lanzamiento para el playoff final que comienza mañana por la noche en el estadio Quisqueya y todos los partidos en el estadio Quisqueya Juan Guzmán reconocimiento a nombre de la sociedad industrial dominicana Luis Cruz Pantaleón y Milagros García le entregan trofeo pitcher del año premio Guayubín Olivo aplausos que bien merece el pitcher del año Juan Guzmán felicitaciones del señor Luis Cruz si y entonces unas palabras de gracias ah bueno Luis Cruz quiere decirle algo y entonces luego viene Juan Guzmán con su bola rápida bueno este trofeo lo entregamos a Juan Guzmán realmente porque es quizás la persona que más y mejor ha comprendido que para ser un triunfador hay que alimentarse mejor yo no voy a decir mucho pero a los cogiditas fuego para ustedes gracias por esta noche Núñez Núñez para ti bueno le puso le puso sazón con su bola rápida Juan Guzmán José Núñez se le pasó su oportunidad y no presentó nada para el playoff final pero como hay tiempo y es justo que si Juan Guzmán habla que se preparen a batear a tratar de batear la bola rápida yo quiero salirme del protocolo para pedirle a José Núñez dime tu verdad José dime algo de lanzamientos fíjate no quiero decir ahora mismo muchas cosas sino que mañana tengan atento al juego yo voy a pichar mañana y yo le ocupado fíjate yo le espero que hablan mucho aquí si no demostraron mañana escúcheme que vengan aquí ahora mismo a decir esto pero mañana poden verlo en lo que va a pasar porque gracias gracias José sí sí porque Juan Guzmán como inteligente aprovechó la coyuntura como se dice ahora sí así que vamos a continuar luego de Juan Guzmán vamos a llamar ahora al señor León y Martí de Cervecería Nacional Dominicana por favor gerente de marca de cerveza presidente y al señor Erasmo Nini Cáfaro también gerente de relaciones públicas de la Cervecería Nacional Dominicana más valioso de la temporada regular de acuerdo al voto libre de los cronistas deportivos que asistieron a ese programa especial aquí en el Hotel Sheraton reconocimiento para Andújar Sedeño de los azucareros del este Andújar Sedeño recibe desde allá desde la mesa principal el apoyo de su manager Jeff Cox el jugador más valioso de Azucarero del Este va a recibir de inmediato el trofeo Felipe Rojas Alou adelante señor Martí señor Cáfaro Milagros García felicidades Andújar Sedeño y si quiere batear en este momento aquí bueno primeramente quiero darle las gracias a todos los amigos presentes a los organizadores de este programa y también a la directiva de los azucareros del Este porque de no ser por ello no hubiese tenido este trofeo ahora mismo en mis manos porque me dieron la oportunidad de jugar regular y gracias a Dios pude demostrar un poco de lo que yo puedo hacer dentro del béisbol y espero que esta no sea la última vez porque seguiré luchando para que el año que viene esté aquí de nuevo con todos ustedes muchas gracias muy bien felicidades Andújar Sedeño pelotero más valioso a su equipo pelotero más valioso de los azucareros del Este recibe el premio Felipe Rojas Alou gracias señor León y Martí gerente de marca cerveza presidente Erasmo Nini Cáfaro gerente de relaciones públicas de la cervecería nacional dominicana de inmediato vamos a pasar a reconocimientos que se han programado en la parte final de este segmento del programa especial de producciones dominicanas Apolo solicitamos la presencia del señor presidente de la liga de béisbol profesional de la república dominicana licenciado Juan Francisco Pueyo Herrera acompañado de milagros García de Espinal que el primer reconocimiento corresponde al señor secretario de obras públicas y comunicaciones ingeniero Marcos Subero el ingeniero Subero estuvo a las 8 de la noche acá con nosotros un buen rato y sorprendido hasta cierto punto que no comenzaba el acto pidió excusas porque tenía otro compromiso esta noche en la ciudad capital el señor comisionado del béisbol señor Rubén de Lara gustosamente ha accedido a representar al ingeniero Subero para este reconocimiento adelante ingeniero Marcos Subero recibe una placa de reconocimiento por el apoyo que prestó durante el torneo 1990-91 gracias a su representante señor Rubén de Lara Inmediatamente llamamos al director de ONATRATE ingeniero Fernando Mor para recibir su reconocimiento por el servicio de transporte que diera durante el torneo temporada regular y todos contra todos porque mañana continúa la actividad con el playoff final Licey y escogido Ingeniero Fernando Mor reconocimiento de Producciones Apolo y el presidente de la Liga de Béisbol Profesional Licenciado Puello Herrera Ingeniero si quiere decir unas palabras puede hacerlo Sobre todo gracias por esto y sobre todo muy particularmente en la medida en que está representando lo que desde el principio fue la contribución del gobierno para que el pasatiempo principal de todos los dominicanos se ejecutara con éxito aquí está plasmada un reconocimiento a la vocación que tuvo del principio el superior gobierno en particular el presidente de la república en lograr que este pasatiempo nuestro llegara a feliz término muchas gracias 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 a usted ingeniero Fernando Amor director general de Onatrate pasamos de inmediato reconocimiento al síndico del distrito señor Rafael Corporal de los Santos representado acá por el señor Sergio Abreu recientemente nombrado encargado de deportes de la sindicatura Sergio Abreu el señor Pollo Herrera y la señora Milagros García de Espinal van a recibir ahora a Sergio Abreu representando al síndico del distrito Rafael Corporal de los Santos adelante señor Sergio Abreu tiene unas palabras de agradecimiento buenas noches a todos primero excusar al señor síndico de la capital que no está presente en estos momentos porque se le presentó una reunión de urgencia con la parte empresarial de la capital dominicana como ustedes saben nosotros estamos planificando un teleradio maratón para poder enfrentar la situación de la ciudad capital el señor síndico de la capital le dará más sinceras gracias a los organizadores de este evento y en estos momentos les aseguramos que con esta primera distinción en nivel deportivo que nosotros nos enfrentamos no los vamos a hacer quedar mal la ciudad capital aparte de que se va limpiar de los más lejanos rincones de la ciudad también vamos a tener actividades deportivas y sanas como la que estamos celebrando en esta noche muchas gracias 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 señor sergio abreu representando al síndico del distrito rafael corporán de los santos inmediatamente reconocimiento al ingeniero milton ginebra subsecretario de estado de obras públicas y comunicaciones representado acá por el señor nelly manuel doñé vocal del comité olímpico dominicano ya se acerca el caballero nelly manuel doñé para el reconocimiento al subsecretario de obras públicas ingeniero milton ginebra reconocimiento al señor comisionado del béisbol de la república dominicana señor rubén de lara muy bien señor comisionado agradece el trofeo pero ya representando o sea personalmente como comisionado del béisbol él tiene que decir algunas palabras acá adelante rubén de lara buenas noches quisiéramos que ustedes fueran tan amables y me permitieran hacer dos puntuaciones la primera es que para algunos equivocados y esto lo digo con responsabilidad de mi cargo la familia Pueyo Herrera ha sido demasiado seria en el las líderes deportivas en la república dominicana lo que quiere indicar que no hay ningún tipo de dudas de la seriedad con que ellos han manejado el deporte de aficionado así como el deporte profesional doctor doctor Pueyo Herrera usted puede estar tranquilo que los hombres que conocen de su seriedad y de la tradición de su familia aunque las pasiones deportivas de fanáticos en determinados momentos toman decisiones que afectan sensiblemente el béisbol sin embargo usted está por encima de todas esas pequeñeces y esta placa que me entrega la liga la recibo en nombre de nuestro presidente el doctor Joaquín Balaguer muchas gracias gracias señor comisionado del béisbol Rubén Delara inmediatamente pasamos a llamar para placa de reconocimiento al señor secretario de deportes educación física y recreación doctor Alexis Joaquín Castillo placa de reconocimiento que entrega Milagros García de Espinal directora general de producciones Apolo y el señor presidente de la liga de béisbol profesional licenciado Juan Francisco Cuello Herrera momento importante que aprovechan camarógrafos y fotógrafos acá en el hotel Sheraton para esta entrega de placa de reconocimiento en la noche final del pelotero estrella de la semana muy bien adelante el doctor Alexis Joaquín Castillo buenas noches señoras y señores recibo con beneplácito y satisfacción el presente reconocimiento expresado en el descriptivo relieve filosófico de esta hermosa placa que comparto humildemente con quienes me habrían ayudado a merecerla así me explico porque el derecho auténtico a recibir tan apreciado presente está concentrado en la liga de béisbol profesional que con tanta vehemencia con tanta pasión defendieron la celebración del presente torneo ya a punto de concluir sobre una base cierta y sobre una literatura moral contenida en grandes afanes y titánicos esfuerzos apenas cumplimos con el deber institucional enmarcado en la precariedad económica que nos envuelve como secretaría pero eso si lo podemos asegurar que fuimos completamente solidarios con los miembros de la liga de béisbol profesional no puedo pasar por alto y decir aquí esta noche que recibimos el presente reconocimiento pero antes tenemos la obligación de decir que en la misma proporción felicitamos al presidente de la liga de béisbol profesional al doctor Juan Francisco Pueyo Herrera decirle que la secretaría está con él que es difícil el arte de dirigir pero más intrincado es el arte de administrar justicia él como abogado está consciente de eso nosotros que en ocasiones ejercemos la profesión de abogado la reconocemos y lo aceptamos y también extender la felicitación a todos aquellos que hicieron posible a todos aquellos que contribuyeron con el éxito de nuestro clásico invernal muchas gracias y que gane el liceo muy bien han sido las palabras de dos personas dos personas en uno solo las palabras del señor secretario de deportes educación física y recreación y luego las palabras del seguidor del liceo el doctor Alexis Joaquín Castillo hay que aplaudir la sinceridad del secretario de deportes que no se queda con que ganen todos y que todos los equipos son muy buenos en lo personal él ha señalado ha dicho su verdad así que por eso recibió esa mezcla que recibe todo el mundo cuando se abre sincero cuando abre su corazón recibe aplausos y abucheos y eso recibió la persona de Alexis Joaquín Castillo aplausos y abucheos y un saludo especial que envía Alexis Joaquín Castillo a José Núñez muy bien bien damas y caballeros tal como señalamos hace unos instantes desde el podio un fidencio garris aquí en el hotel Sheraton este segmento de nuestro programa de esta noche es breve y lo vamos a demostrar de inmediato vienen las palabras de clausura después de los reconocimientos después de los trofeos y placas las palabras de clausura que va a pronunciar de inmediato para todos ustedes y para los amigos de la televisión solicitamos la atención que merece un presidente y va a hablar enseguida el presidente de la liga de béisbol profesional de la república dominicana el licenciado Juan Francisco Cuello Herrera gracias Freddy Mondesí yo quisiera darle las buenas noches a todos los deportistas que nos acompañan aquí esta noche y quisiera felicitar a Milagros de García a Kuki Korn Córdoba a la esposa de Andrés Van der Hoorst por este magnífico programa que sin lugar a dudas contribuye al buen desarrollo del béisbol profesional cada vez que me ha tocado hablar en la clausura del pelotero estrella de la semana he venido con un esquema yo esta noche no quiero venir con ningún esquema sobre lo que voy a hablar porque quiero que mis palabras sean lo más espontáneas posible este torneo ha costado muchos sacrificios yo no quiero decir que soy la figura principal de esos sacrificios que ha traído este torneo porque ya se han entregado placas a personas que han hecho posible este evento personas como el síndico del distrito personas como Fernando Mur de la Oficina Técnica de Transporte personas como el Secretario de Obras Públicas Marco Subero personas como Milton Ginebra que en todo momento estuvo a la disposición de la Liga personas como el Secretario de Estado de Deporte Alexis Joaquín Castillo que contribuyó brillantemente al desarrollo de este torneo personas como Rubén de Lara que aún cuando hemos tenido diferencia ha sido una persona que ha contribuido sustancialmente al desarrollo del béisbol profesional y en fin cada una de las personas que han recibido estas placas de reconocimiento sin embargo yo creo que hay aspectos que ustedes deben conocer y lo que vive un presidente de Liga cuando se organiza un torneo sobre todo en momentos de precariedad económica por la que estaba atravesando el país momentos en los cuales habían directivos que no confiaban en que este torneo podía celebrarse debido a los problemas económicos por los cuales estábamos atravesando por problemas que se nos presentaron durante toda la temporada el inicio o antes del inicio de la temporada como fue el caso de los delfines de Puerto Plata los tiburones del Atlántico que retrasaron la organización de este evento y ya después de haber uno de cierta manera resuelto todos estos problemas entonces la naturaleza no nos ayuda ustedes no se imaginan el tic nervioso para un presidente de Liga y me queda aún después de los torneos que cuando yo miro ya después de un torneo que miro hacia el cielo y me quedo mirando a cada rato a ver si va a llover o no entonces viene ese vendaval de agua y tampoco nos ayuda la naturaleza no nos ayudó en fin que yo no quiero cansarlo con todos estos problemas sino hablarles o por lo menos que ustedes creen conciencia de que organizar un torneo de béisbol no es fácil no es fácil sobre todo con los sentimientos que tenemos nosotros los dominicanos y las críticas que muchas veces se nos hacen infundadas o no yo diría que criticar o hablar sobre los últimos acontecimientos ocurridos en la Liga sería cansarlo yo no vengo aquí a defender mi posición sobre esos últimos acontecimientos como tampoco a defender el fallo que yo emití en relación con el juego el sonado juego del ICER y el escogido pero sí señalarle algunas cosas importantes el presidente de la Liga actuó con apego a lo que establecen los reglamentos de la Liga y que hay que defender sobre todo la institucionalidad lo que bajo ninguna circunstancia yo voy a permitir ni aceptar que ningún directivo ponga en duda el nombre de las personas que forman la Liga como tampoco el nombre del presidente de la Liga dando a entender que hay un acuerdo por debajo eso jamás va a existir en el seno de la Liga de Béisbol profesional y mucho menos yo presidiéndola yo creo que ha sido abusivo yo creo que ha sido irreflexivo como ha sido irreflexivo también el no presentarse al terreno de juego cuando había una obligación de parte de las águilas y baeñas solía decir Bolívar que la ignorancia engendra dureza y yo creo que en el caso de las águilas y baeñas lo que ha habido es mucha ignorancia y falta de respeto sobre todo a la fanaticada porque la fanaticada es definitivamente la que apoya este evento y si nosotros no atendemos la fanaticada no vamos a tener béisbol como también quiero referirme algo muy importante y lo digo frente al secretario de deportes aquí se debe acabar ya el hecho de todos los años estarle pidiendo dinero al gobierno la liga tiene que crecer por sí sola debe acabarse ese deseo de que todos se lo den la liga tiene que crecer hay que replantear este béisbol hay que tomar las cosas seriamente porque independientemente de que esto es un asunto que concierne a todos los dominicanos porque es nuestro principal pasatiempo tenemos una responsabilidad con el fanático que nos apoya finalmente yo quiero señalar algo muy importante yo tengo desde hace tiempo un arma en mis manos que hoy en día es el artículo 55 de las bases y reglamentos que rigen el torneo que me permite en todo momento me permite en todo momento por el bien del béisbol profesional tomar cuantas medidas a mí me vengan a la cabeza y nunca nunca he hecho uso de ese derecho que tengo gracias bien han escuchado las palabras de clausura a cargo del licenciado Juan Francisco Puello Herrera presidente de la liga de béisbol profesional de la república dominicana damas y caballeros amigos presentes en el hotel Sheraton queremos agradecer al final de este segmento la presencia de todos ustedes producciones dominicanas Apolo los auspiciadores que han hecho posible todos los programas de cada lunes dentro del béisbol profesional de la república dominicana en el hotel Sheraton los auspiciadores que nos han acompañado hasta este acto final y a todos los que han tenido la cortesía de asistir esta noche al gran salón del hotel Sheraton totalmente lleno producciones dominicanas Apolo les dice muchas gracias sinceramente a todos ustedes muchas gracias por acompañar en este acto a los atletas reconocidos a las figuras deportivas que han actuado esta noche muchas gracias y buenas noches gracias 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 Gracias.